Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 8 de la mañana, 34 minutos, 14 grados la temperatura actual en la capital. Vamos a seguir avanzando en temas políticos, se los decíamos antes de la pausa. Hoy se va a lanzar sobre las 6 y media de la tarde un nuevo espacio dentro del Frente Amplio, un nuevo sector, una nueva coalición de sectores, digamos, dentro de la coalición de izquierdas, lo que se ha llamado el ala sereñista, que ese no va a ser, o por lo menos no sabemos si va a ser el nombre, el nombre se va a confirmar hoy, que incluye a Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano, entre otras agrupaciones. Este lanzamiento además se va a producir dos días después de que el Congreso del Frente Amplio oficializara las tres candidaturas a la presidencia de la coalición de izquierdas y que cerrara también el proceso de autocrítica tras haber perdido el gobierno en 2019. Todo esto y obviamente la situación política actual del país, vamos a hablar con el senador Mario Vergara, líder del sector Fuerza Renovadora, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Vergara, una vez más. Un gusto, gracias a ustedes, muy bien. Gracias por acompañarnos. Se ha hablado mucho de esta nueva conformación, de lo que se ha llamado comúnmente en los últimos días el ala sereñista, porque ustedes llegan a la decisión y a la negociación entre los sectores para conformar esta nueva alianza dentro del Frente Amplio, que muchos de ustedes han dicho que era incluso el propio ex ministro y ex vicepresidente de Astori, que estaba faltando el ala sereñista justamente dentro de la coalición. Bueno, en realidad era una cuestión que surge con naturalidad, era una demanda de la realidad, el hecho de que, bueno, en el Frente Amplio hay diversas sensibilidades, algunas más consolidadas alrededor del MPP o alrededor del Partido Comunista, el Partido Socialista, y todo el mundo veía una atomización importante en todo este espacio progresista, sereñista, incluso lo curioso era que hasta los propios periodistas nos preguntaban, ¿no? Bueno, ¿y cuándo van a conjuntar todos estos sectores? En donde evidentemente tenemos mucha sintonía en cómo vemos el mundo, cómo vemos el país, en cómo vemos el Frente Amplio, en cómo hacer política. El proceso electoral y de renovación en el Frente Amplio de repente llevó naturalmente a esa atomización de distintos compañeros, compañeras que, bueno, que buscaron sus caminos en el proceso de renovación. Pasado el ciclo electoral, esa sintonía obviamente se mantiene, existe, y era casi un proceso natural, y es tan natural que esto está siendo realmente veloz. La conjunción de hoy vamos a estar lanzando nueve sectores que nos conjuntamos en este espacio y que, bueno, ya tuvimos algún elemento de coordinación, hace unas pocas semanas lanzamos una declaración conjunta en apoyo a la candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio, y lo que vamos a hacer hoy es el anuncio más formal, una presentación en sociedad en base a un documento programático que consolida esta visión común, y el compromiso también de seguir coordinando y trabajando juntos, por ejemplo, de cara a las elecciones internas del Frente Amplio del 5 de diciembre, pero sobre todo de cara a la actividad parlamentaria y la actividad política de manera conjunta. Hay muchos sectores que se habían ido o que habían escindido del desarmado Frente Liber Sereñi, ¿no? Están algunos de los sectores que conformaban el Frente Liber Sereñi, y esto apunta a ser más amplio, y hay sectores evidentemente que no integraban el FLS que ahora también se suman a este espacio. La intención es competir dentro de la interna del Frente Amplio con los otros sectores predominantes que usted mencionaba al principio, como el MPP, como el Partido Comunista. Es que nosotros sentimos que esta pata hay que fortalecerla y consolidarla, no en desmedro de las otras, porque en el Frente conviven las sensibilidades y todas tienen que ser potentes para que el Frente Amplio se fortalezca, ¿verdad? Solo que sentíamos que era necesario conjuntar todo este conjunto de grupos con sensibilidad común a efectos de fortalecer esta pata, sí, y dar una mejor también competencia en el buen sentido en la interna en cuanto a la incidencia de las líneas de acción del Frente Amplio en el futuro. No, intuitivamente todos conocemos esta sensibilidad o este ala, y sabemos más o menos cuáles serían las diferencias con las otras dos, la del Partido Comunista y la del MPP. Pero supongamos que hay alguien, un inmigrante que recién llega al Uruguay, que de hecho los hay, presentemos cuáles serían los núcleos que vertebran o que diferencian esta, que son el espíritu central de este ala y a su vez que la distinguen de las otras. Sí, me voy a concentrar en lo que caracteriza a esta ala, ¿verdad? No necesariamente en oposición a otras. Obviamente un perfil profundamente frenteamplista, en donde la unidad es un factor central y en donde la figura de Sereñi de alguna manera guía las formas de actuar, ¿verdad? Las formas de acción política. O sea, casi todos los sectores que incluye ahora esta ala Sereñista han estado en diversas circunstancias de gobierno en los 15 años en que el Frente Amplio gobernó, y ahí también hay un perfil, ¿verdad? Una visión de responsabilidad de gobierno, una visión también de corte popular y profesional a la vez en cuanto a las formas en que los distintos integrantes de este sector integraron equipo económico, equipo en otros ministerios, equipos de gobierno, y que bueno, la gente, como decís tú, la gente más o menos ya tiene el perfil, reitero, de unidad, de frenteamplismo, de responsabilidad, de trabajar para un mejor frenteamplio. Nosotros creemos que esta conjunción de hoy... Bueno, pero todas estas cosas son comunes, porque alguien de las otras me va a decir unidad, todos, sereñismos o reconocimiento de las figuras sereñas, seguramente todos, que es una cuestión de trayectoria... El interés no está en decir de qué nos diferenciamos de los demás, eso lo va a ir viendo la gente, pero evidentemente con esas características en el gobierno de repente hubo perfiles diferentes según los sectores, que eso quedó claro en el accionar de gobierno. Para nosotros lo importante es que la conformación del espacio va a fortalecer, contribuye a fortalecer el Frente Amplio. ¿Pero qué le está faltando al Frente Amplio ahora para ustedes? Bueno, el Frente Amplio está en un proceso fermental, yo diría, muy interesante. En el Congreso cerramos, entre comillas, esto nunca se cierra, pero formalmente cerramos todo un proceso de balance y autocrítica absolutamente imprescindible de ver qué elecciones tomamos de los 15 años de gobierno, de los 15 años de la fuerza política, de haber ganado durante tres periodos el gobierno y haber perdido en la última instancia, esas lecciones para reformular las líneas de acción futura. El Frente entonces cerró, creo yo, muy ordenadamente este proceso de balance y autocrítica y también una visión de perspectivas, de líneas de acción futura que el Congreso también definió y aprobó, que van a ser las bases del Frente Amplio en los próximos años. Vamos de cara a una elección interna el 5 de diciembre, en donde vamos a reconfigurar la dirección política del Frente Amplio, nuestro sector apoya la candidatura de Fernando Pereira, pero en la visión de que tiene que haber una dirección de corte colectivo, que eso asegure el apoyo amplio de los sectores y las bases frenteamplistas a esa conducción. Esto también es parte de una lección aprendida de periodos anteriores, en donde por la forma en que se eligieron las candidaturas, por la forma en que se fue una competencia interna, bueno, después la conducción no tuvo un talante muy colectivo y tampoco tuvo, en muchos casos, apoyos claros de los sectores y las bases. Hay que aprender de esa elección para entender, o de esa situación, para entender cómo procesar la próxima conducción. Yo creo que eso está muy encaminado y el 5 de diciembre vamos a dar ese puntapié inicial de la conformación de esa estructura, de esa dirección colectiva del Frente. Y después el hito del referéndum, probablemente en el mes de marzo, que bueno, ahí el Frente y el Movimiento Popular se juegan una parada muy importante que también va a incidir en cómo se posiciona luego el Frente Amplio. Yo digo que si la mera presentación, mera entre comillas, de las 800.000 firmas cambió sin duda el escenario político, bueno, cuánto más va a incidir también el hecho de que se gane el referéndum, el Frente Amplio va a salir fortalecido, el Frente Amplio va a tener entonces las líneas de acción claras, como aprobó el Congreso, y una dirección colectiva con amplio apoyo de sectores y bases, y creo que bueno, nos pone en inmejorables condiciones para la labor política futura. Ahora, usted decía que de alguna forma el Frente Amplio había tomado nota de lo que había sido la elección anterior para elegir presidente, que terminó siendo Miranda, de cara a lo que va a pasar el 5 de diciembre. Sin embargo, en realidad también se va a candidaturas múltiples. Entiendo yo que la diferencia ahí es que se espera que los apoyos que obtenga el presidente que gana, en este caso usted espera que sea Pereira, sean mucho más amplios de los que fueron anteriormente. O sea, en definitiva va a haber competencia interna, pero esperan que no sea tan competitiva. Y de eso depende la suerte de la próxima conducción. El hecho de poder conformar una dirección colectiva con apoyos amplios nace desde cómo se arman las candidaturas. Por eso nosotros respaldamos la candidatura de Fernando Pereira, porque es una candidatura que a priori ya tiene apoyos bien amplios dentro del Frente Amplio. Pero también el talante de Fernando Pereira que es capaz de conducir un colectivo. Todos vamos a participar de la dirección colectiva del Frente Amplio con un peso pesado a la cabeza, como es Fernando Pereira, ¿verdad? Creo que eso sí es una muestra de haber aprendido un poco las lecciones de las circunstancias anteriores en donde por haber procesado de repente, no de la mejor manera, la propia elección y después el propio proceso político, la dirección del Frente de repente era más débil de lo que se necesitaba. Por lo que usted estaba diciendo antes de la pregunta de Nico, le vuelvo al tema del referéndum que usted mencionaba. Por lo que entiendo, usted está basando gran parte del reposicionamiento o del éxito en esta nueva etapa del Frente Amplio en el resultado del referéndum. ¿Qué pasa si se ratifica los instrumentos? No digo que dependa del referéndum, digo que el referéndum es un hito muy importante. O sea, le dio un empuje al Frente Amplio ahora. Sin duda, la presentación de firmas, ni qué hablar, cambió el escenario. Posicionó distinto al Frente Amplio, al Movimiento Popular y también al Gobierno. Yo lo que digo es que, bueno, apuntamos a ganar el referéndum y si eso se da, va a ser sin duda un espaldarazo muy fuerte. ¿Y si no se da? Y si no se da, va a depender del resultado en cuanto a la distancia. Todo indica que hoy el referéndum está muy parejo en cuanto a las posibilidades de ganar o no. Bueno, esa no sería un escenario negativo, desastroso para el Frente Amplio. El positivo, por supuesto, es ganar. Sería negativo si realmente estuviéramos lejos de emparejar, digamos, la elección en el referéndum. Si la diferencia fuera más o menos en el balotaje, por ejemplo. Claro. Bueno, no sé si esa referencia, pero digo, una diferencia grande obviamente debilitaría. Pero estamos confiados en que eso no va a pasar. Y yo lo que digo es que no es que el Frente Amplio dependa del resultado del referéndum, sino que un buen resultado en el referéndum sin duda potencia la perspectiva política del Frente Amplio. Y en ese sentido, ¿cuánto influyó el hecho de haber logrado juntar tantas firmas para después hacer la autocrítica? Porque la autocrítica del Congreso no fue tampoco una autocrítica como pesada, ¿no? Bueno, yo no estaría tan de acuerdo. Para empezar, que el Frente Amplio es el único partido político que en determinadas circunstancias ni siquiera tan catastróficas, porque no es que se haya desplomado el Frente Amplio, pero perdimos la elección, que hace un proceso de autocrítica. El Partido Colorado en su momento tuvo una debacle, bueno, a partir de la crisis, etcétera, nunca vimos un proceso de autocrítica. El Partido Nacional, después de que gobernó en los 90 lo mismo, nunca vimos un proceso de autocrítica. Yo creo que al Frente le ha sido saludable, porque ya hay cosas de autocrítica en acción, digamos, han ido cambiando los relacionamientos en la interna del Frente Amplio, teniendo claro de que en los años anteriores hubo un exceso de perfilismo sectorial, hubo debilidad en la conducción política, hubo falta de comunicación con la sociedad, tenemos que profundizar nuevamente los puentes que nos relacionan con la sociedad toda, con el interior. ¿Se acogió el partido político, como han dicho algunos dirigentes del Frente Amplio? De alguna manera sí, de alguna manera sí. Gobernar no es sencillo y a veces la gente no tiene, digamos, noción de la cantidad de recursos y cuadros políticos que requiere un gobierno. De hecho, creo que en este gobierno actual quedó claro que les costó bastante ir conformando todos los equipos. Entonces, pasaba el tiempo y había un montón de áreas que todavía no tenían cabezas institucionales. Y evidentemente, sobre todo en los primeros gobiernos, que eran las primeras experiencias de gobierno nacional del Frente Amplio, sí, o sea, los cuadros políticos principales pasaron al gobierno, hubo un debilitamiento de la fuerza política, y bueno, esa también es una de las lecciones que tomamos de ese proceso para un eventual gobierno del Frente Amplio en el futuro. Y hablando de, vos lo mencionabas, de perfilismo, no quiero ir al perfilismo, sino más al liderazgo, este sector nuevo que se arma, esta ala nueva que se arma, ¿va a tener algún líder, muchos líderes? Porque si miramos los sectores que lo conforman, en todos ellos hay figuras que han sido parte de los gobiernos del Frente Amplio, figuras destacadas. Sin duda. No nombro para no olvidarme de nadie, pero hay un montón. Sin duda. ¿Está pensado tener a alguien como referente? Eso son, a ver, nosotros estamos armando una especie de alianza dentro del Frente por la sintonía política que tenemos, y mientras más referentes puedan hacerse visibles con esos posicionamientos, mejor. Después la vida, sobre todo más cerca del proceso electoral, irá decantando en cuanto a quienes serán los principales voceros y referentes del sector. Por lo que ahora está siendo usted. Bienvenido. Está Danilo Astori, Álvaro García, o sea, hay un conjunto, como decía ella, de referentes importantes con actuación en los gobiernos. ¿Pero van a tener una orgánica? Lo que conformamos es un ámbito de coordinación política. O sea, esto no se transforma en un sector, sigue siendo una alianza de sectores, pero con un ámbito de coordinación política. ¿Y Astori va a tener una participación activa? ¿Perdón? ¿El exministro Astori va a tener una participación activa? Claro, por supuesto, por supuesto. Él es el líder de la Asamblea Uruguay. ¿En esos nombres faltan algunos que son notorios y que uno siente que tienen sintonía, por lo menos en ideológica o en el posicionamiento? Pienso en Rafael Michelini, pienso en Cristina Lustenberg, pienso de repente en la gente de la vertiente. Sin duda. ¿Qué ha pasado con esa gente? Hemos dialogado, hemos dialogado y somos absolutamente optimistas que vamos a tener procesos en donde esos sectores probablemente también se sumen a este espacio, por lo que usted dice, que la sintonía política es bastante notoria. Quizás hay un periodo de aquí a la elección del 5 de diciembre, en donde de repente un tema más bien táctico hace que nosotros entendamos que tenemos que ir convergiendo también en lo electoral. Quizás otros sectores tienen una visión con alguna variante en eso, pero estamos convencidos de que en el horizonte posterior al 5 de diciembre vamos a seguir ampliando este espacio con los sectores que usted mencionaba. De todos modos, ya que se preguntaba por el tema de los liderazgos, creo que no es muy temerario afirmar, dado los antecedentes, Vergara ya fue precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, de hecho en esa instancia es que surgen las diferencias con Danilo Astori y hay una separación que ahora se está reencauzando a nivel de alianza política, que acá puede haber un caldo de cultivo para una nueva precandidatura de Vergara. Nosotros aspiramos a que este sea un espacio que después se refleje, sigue en la competencia interna del Frente. ¿Quiénes van a ser? 2024, lo he dicho mil veces, es el siglo XXIV para mí. O sea, en dos o tres años pueden pasar muchas cosas, uno puede hacer muchas macanas, y quien piensa a priori que va a ser candidato, de repente no llega por... O sea, que vamos a dejar que pase... Mantienen su interés igual, ¿no? En una... Bueno, claro, claro, pero ya digo, dependerá de cómo se consolide esto, que nosotros somos muy optimistas, y cómo van decantando los referentes y los voceros de toda esta ala sereñista, y bueno, pero son cosas para definir... Está bien, pero es innegable, digamos. ¿Perdón? No, que es innegable, digamos, que es uno de los grandes nombres, y más teniendo en cuenta que Astori está en un... Por una cuestión biológica, digamos, y la edad que tiene, lo mismo le pasa a Mujica, digamos, están en un plano ya... No se van a presentar. Claro, dar un paso al costado. En el sentido electoral puede ser, ¿no? Pero obviamente sigue siendo una fuente profunda de lineamiento político. No, sí, para eso, para todo el Uruguay, digamos, es una figura importante. Ni qué hablar. Pero juntando, mi primera pregunta era ¿qué significa este espacio que intuitivamente todos lo tenemos en la cabeza? Y esto otro, ¿qué es? Vergara es un hombre súper importante en este nuevo encuadramiento. Hago una pregunta que es incómoda, pero que me llamó mucho la atención. Teniendo en cuenta que Vergara es uno de los referentes de este sector, que el sector todos sabemos lo que quiere decir, y por lo menos para mí quiere decir el sector republicano del Frente Amplio, un apego al republicanismo y a la democracia. Me llamó la atención que en una entrevista con Gabriel Pereira le preguntara insistentemente al colega si Cuba era una dictadura o una democracia y no quisiera pronunciarse. No, es que no me haya pronunciado. De repente fueron respuestas que no le gustaron, Hago, porque recuerdo también un artículo suyo al respecto. Yo he dicho que hay un montón de regímenes, digamos, que podemos hablar de Cuba, de Venezuela, de China, de Colombia y demás, en donde hay características autoritarias. Lo que pasa es que a veces cuando uno dice dictadura, lo asocia al tipo de dictadura que tuvimos nosotros, ¿verdad? con presos políticos, torturas, muertos, y no necesariamente es esa la caracterización en estos países. Sí son regímenes autoritarios o regímenes, algunos de partido único, que evidentemente funcionan diferente a lo que nosotros concebimos como un proceso democrático, y que ninguno de esos regímenes son los que queremos, en principio, que funcionen en Uruguay. Y una reprobación, sin duda, de lo que es la represión en las calles de la expresión popular. O sea, no son democracias. ¿Eh? No son democracias. No son democracias en el estilo en que nosotros las concebimos, ¿verdad? Pero, y sin duda, sin duda, pero ya digo, tienen componentes autoritarios y reprobamos totalmente la represión en las calles que ha sucedido de repente en todos estos países. ¿Se pasa? Igual hay una diferencia. En Chile ha habido represión, pero difícilmente se puede decir que no es un régimen democrático. Y la represión chilena fue muy cuestionada por organismos internacionales, por ejemplo, la Unión Internacional, la ONU. Hubo más muertos que otras represiones que parecen... Ahora, una mínima llamada, no tenemos por qué coincidir exactamente en los juicios, pero respecto a presos políticos, el propio Cuba lo reconoce que ha tenido presos políticos, digamos, sin duda. Sí, sí, sí. Ha habido presos por ideas y nosotros eso, obviamente, lo reprobamos. Y sobre la tortura, la ONU acaba de tener un informe muy categórico sobre la tortura en Venezuela, digamos. En Venezuela, sí, señor. Muy categórico. Y sobre la influencia en la justicia por parte del Poder Ejecutivo, también, en Venezuela. Sin duda. Pasa que las gestaciones... Las garantías democráticas, evidentemente, están quitadas. Pero yo insisto con este tema porque uno... A usted le preocupa la palabrita. No, no la palabrita. A usted le dice que eso es dictadura o la dictadura. No, yo quiero en el frente... Yo creo que tiene un tinte dictatorial, sin duda, por ejemplo, el régimen de Venezuela. Pero hago un poco la distancia porque nosotros tenemos una concepción de lo que vivimos como dictadura donde de repente hay distancia, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Cuba, con el caso de Nicaragua. Yo soy... A ver, el caso de Nicaragua capaz que es de los que menos se nombra, pero yo creo que ahí hay un componente dictatorial muy fuerte y muy triste, además. Está todo los candidatos a posición presa. Va de vuelta a... Eso es impresentable. Pega la regla. Desde el punto de vista de la tónica democrática es impresentable. Bueno, y Cuba, que no tiene elecciones. Cuba tiene elecciones en el marco del partido único. Es un régimen que funciona diferente a lo que nosotros concebimos como democracia. No es lo que queremos, evidentemente, para el Uruguay. Lo mismo que pasa en China, que es un partido único, se elige al presidente que gobierna por 10 años. Hay elecciones en la interna del partido y eso después se traslada a la estructura de gobierno. Lo que pasa es que hay diferencia entre todos estos países que mencionamos en la gestación de cómo se concretan estos regímenes más autoritarios. Porque en Nicaragua hubo procesos electorales. En su momento, cuando Ortega retoma el poder, se dio en un proceso electoral. Lo que pasa es que después la perpetuación en el poder... Se desvirtuó. Claro. Y en Venezuela lo mismo. Porque se murió Chávez... Toda perpetuación en el poder, a la larga, le quita contenido democrático a los regímenes. La verdad, yo creo que hablar de revolución y tener liderazgos de 30, 40, 50, 60 años, a la larga, burocratiza y le quita contenido democrático. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Eh? Entonces, ¿cómo se llama? A un país que no tiene contenido... O sea, la palabrita es lo que la tiene nerviosa. No, yo no estoy... Mire la tranquilidad que tengo. Yo no tengo problema. A ver, yo le veo un tinte dictatorial a estos regímenes. En algunos sí, en China, en Cuba de alguna manera, aunque reitero, lo de Cuba es un funcionamiento diferente por la lógica del partido único. En Nicaragua, sin duda, en Venezuela también. En esos tres países hablan de revolución. Pero también hay países que tienen características... A ver, Colombia. El gobierno llega a través de elecciones, sin embargo, tiene mecanismos de represión y demás tan o más duros que la de estos países, ¿verdad? En las circunstancias que estuvo Chile. Ahí capaz que fue una cosa acotada en el tiempo, pero que también es reprobable. Y eso no lo transforma en un régimen dictatorial. No, yo el tema de la palabrita para mí, en realidad, lo importante es que las palabras pesan mucho. No es una palabrita. Pero lo que importa es el concepto de... Dictadura no es una palabrita, ¿no? No, claro. Por eso no se puede usar alegremente. Exacto. Pero usted habló de revolución, de que no se puede usar el término revolución para justificar regímenes que se vuelven autoritarios, ¿no? Esto lo acaba de decir. No, claro. En ese caso, tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua, se sigue hablando de la revolución y muchas veces se usa también como una justificación para determinados sistemas. Fijate que en Nicaragua tú tenés un sector de los que era la revolución sandinista en el poder y otro sector que está en la oposición más férrea que cataloga... Yo he leído cosas de Ramírez, de Yoconda Belli, diciendo que el régimen de Ortega es peor, quizás, que el régimen pre-sandinismo, ¿no? La dictadura de... Que Ramírez lo metió en un preso, digamos. Y en esas posiciones están ex-integrantes de la contrarrevolución que en su momento era financiada por Estados Unidos. O sea, se mantiene de todas formas. Pero está, la palabrita no la decimos igual. Repase el programa, después Harvicon iba a ver que la palabrita se usó. Me gustaría si me... Quedó más tranquilo. Pero acá no hay nadie nervioso. No, yo le digo lo que a mí me inquieta es... En el Frente Amplio hay sectores... No tenga dudas de que nuestro espacio es profundamente democrático. Está bien, pero hay que reconocerlo en todos lados, digamos. Por eso, cuando uno ve en un lugar que hay presos políticos, es dictadura. Si hay tortura, es dictadura. Bueno, entonces ya nos quedan muy pocos países en América Latina que no tengan esas características. Que el presidente de la calle saliera a condenar internacionalmente. ¿Cómo, perdón? Que el presidente de la calle saliera a condenar internacionalmente. En la CELAC, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que hay que... Una cosa es lo que uno opina en el terreno político, en el debate político. Otra cosa es cuando uno tiene la investidura del país que se tiene que relacionar con los países de manera más institucional, valga la redundancia. Porque con esa misma vara, ¿qué decimos? O de China, o de otros países con los que tenemos otros vínculos comerciales. Bueno, con China se está negociando un TLC, ¿no? Bueno, sí. Se está empezando a negociar. Ojalá que... Pero no se cuestiona el régimen chino, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que ningún presidente del mundo puede ir a un ámbito de esto, separarse en un pedestal y andar señalando vos sos más democrático, menos democrático, vos sos una dictadura. Creo que es de las cosas que no se estilan en la órbita internacional, en la perspectiva diplomática, de relacionamiento institucional. En eso yo veo negativo que el presidente haya planteado eso, sin perjuicio de la opinión misma sobre qué piensa cada uno de cada país. ¿El Frente Amplio va a plantear un nuevo mecanismo para el CIDEICOMISO, para erradicar asentamientos? Nosotros pensamos que hay espacio en la formulación financiera, en la rendición de cuentas, como para echar mano, en el buen sentido, a 20 o 30 millones de dólares para financiar los asentamientos sin necesidad de quitarle recursos a las políticas de colonización. ¿Dónde lo ven ese espacio? Lo vemos en la formulación de la rendición de cuentas o de los presupuestos siempre prevé una masa de dinero que después se utiliza para ir reforzando los presupuestos ante cuestiones imprevistas, ¿verdad? Que es una determinada proporción del gasto total del presupuesto. Yo diría que esa masa de dinero hoy está en órdenes de 400, 500 millones de dólares que después sí se van usando para reforzar lo que se necesite. Bueno, creemos que tomar 20 o 30 millones de esos 400 o 500 para resolver, ayudar en el tema de los asentamientos es perfectamente factible y no altera las expectativas o las metas de resultado fiscal que pueda plantear el gobierno en la rendición de cuentas. ¿Y la propuesta de Cabildo, perdón, de tomar préstamos del Fondo Monetario, cómo la venía? Y bueno, no nos parece que sea un mecanismo razonable. En todo caso, si el Estado se tiene que endeudar, es preferible ir a los mercados internacionales y no tener una relación de endeudamiento con el Fondo Monetario. Vuelvo a esa idea que de hecho surgió de ayer, por lo menos yo la escuché ayer por primera vez de parte del Frente Amplio, creo que fue el senador Charles Carrera que la puso arriba de la mesa. Estamos hablando del refuerzo rubro, esos 400, 500 millones de dólares, que son 400, 500 millones de dólares a lo largo del periodo o anuales. Anuales. Y en general, tengo entendido que esto es algo que surge con la primera ley de presupuesto del Frente Amplio. No, ya existía, ¿no? Pero claro, es una forma, o sea, uno hace un presupuesto, después la vida acompaña más o menos lo que presupone, por lo tanto siempre es razonable tener un margen para cuestiones imprevistas y demás que implique reforzar presupuestos en los distintos... Eso queda en la órbita del ejecutivo. Y en general, ¿qué uso se le da a ese refuerzo? No, es una distribución en función de la realidad. Por ejemplo, perfectamente en el marco de la pandemia se puede reforzar los aspectos de salud, por ejemplo, o de políticas sociales. Justamente, el año pasado, por ejemplo, o los años anteriores en los gobiernos del Frente Amplio, ¿se usaba todo? Para saber si efectivamente se puede... Se usa bastante, se usa bastante. Se usa bastante, se requiere de la aprobación parlamentaria. El Parlamento aprueba, claro, en la rendición de cuentas se aprueba ese monto, pero no queda asignado a ninguna política, a ningún ministerio. Queda como una... Ahí para usarse en caso emergente. Ah, ahí, en caso de ir reforzando, en función de la dinámica, ir reforzando... Ahora no está en la... ¿Y eso pasa por el Parlamento, luego cómo se va cada partida, o solo el Ministerio de Economía? El Poder Ejecutivo es el que asigna, y después en la rendición de cuentas, evidentemente se hace la rendición de cómo se gastan. ¿Y esto piensan hacer una propuesta formal al presidente? Sí, o sea, en el marco de la discusión parlamentaria. Pienso que si todos los años... Va a ser un aditivo, ¿verdad? Que diga, bueno... En la rendición. Exacto. Claro, pero lo que puede decir el Ejecutivo es que si se utiliza todos los años, si se utiliza casi todo, en realidad recortarlo, por más que sean 30 millones de dólares, eventualmente le va a sacar margen de maniobra para el sentido que efectivamente... Es un tema de prioridades, ¿no? Es un tema de prioridades. Si realmente está la prioridad en el tema de asentamientos, bueno, 20 millones en 500 es algo que, si es una prioridad, no parece una cuestión que desequilibre la cuestión financiera ni fiscal, y da la señal clara de que hay una intencionalidad de resolver, ayudar a resolver el tema de los asentamientos sin necesidad de recortar otra política que para nosotros ha sido muy importante, que es la de la colonización. Ayer el senador Gustavo Penalés, acá en el programa, decía que el Frente Amplio y el PIT-CNT se pusieron de acuerdo para tomar acciones, movilizaciones, paralizaciones, con referencias a los artículos, o a algunos artículos de la LUC que se pretenden derogar en el referéndum, como una también interpelación, un referéndum al gobierno y a la gestión del Ejecutivo. ¿Qué opina usted de estas acusaciones que se están dando? No, ese resorte de poco menos de mostrar el Frente Amplio y el PIT-CNT como dos brazos del mismo, no tiene ningún sentido. Es más, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo tantas o más movilizaciones sindicales como las que hay ahora. Pero está claro que, por ejemplo, en la ley de urgencia, ¿cómo el movimiento sindical no se va a movilizar si hay artículos en la LUC que afectan directamente los derechos sindicales y los derechos laborales? O sea, esa es una confluencia, en todo caso, natural. ¿Cómo no se va a movilizar el PIT-CNT cuando hay una reglamentación del derecho de huelga, cuando hay recortes de formalización, incentivos a informalizar el trabajo? ¿Y fue una casualidad presentar la denuncia penal por el tema del puerto en el mismo momento que había un paro de 72 horas de los trabajadores portuarios? Bueno, yo creo que es razonable también que los trabajadores portuarios aprovechen el centro político que genera esta escandalosa entrega del monopolio en el puerto de Montevideo para movilizar también... ¿Es una casualidad que se dieran las dos cosas? No, no es un tema de casualidad. Seguramente se evalúa el contexto como siempre se evalúa. Pero acá hay que tener claro que esta entrega en el puerto pone en jaque 700 puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo no esperar que el movimiento sindical, y en particular el sindicato portuario, se movilice en el marco de lo que es el debate político en el puerto? ¿Y tres días no es mucho, como se cuestionó? ¿Toda la afectación que eso provocó? No recuerdo paros importantes que no sean cuestionados por verdad, mucho más perjuicio al puerto trae el monopolio que firmó el gobierno con la empresa de cartón. ¿Ustedes ya tenían previsto presentar la denuncia penal ese mismo día? ¿Coincidió con el paro? Nosotros pensábamos presentarla, hablando así francamente, al día siguiente de lo que le presentamos, pero como quedó instalada ahí la interpelación al Ministro de Defensa, optamos por traerla un día antes, pero de ninguna manera definimos el día en función de la definición sindical, de las medidas sindicales. Lo hacemos en base a la responsabilidad política que tenemos cuando vemos que hay un proceso inconstitucional, ilegal, opaco, inconveniente para el país y realizado con claro abuso de funciones. Estamos obligados como oposición política a tomar eso, recorrer el camino político que fue el que hicimos, interpelación, moción de censura, y en la eventualidad de que estamos convencidos de que ha habido delitos, ir a la justicia. No es con nombre ese apellido, están acusando a estas personas de haber cometido un delito. De haber cometido más de uno, sí. ¿Les parece que el Presidente presionó a la justicia con el tuit que puso diciendo que...? No es feliz porque es una interpretación posible, porque, a ver, que se actúa bajo la responsabilidad del Presidente, es una obviedad. Entre otras cosas, es el Consejo de Ministros el que firma la aprobación del acuerdo. Entonces firmaron todos los ministros y ministras y el Presidente de la República. O sea, es evidente que se hace bajo la responsabilidad también política del Presidente. Entonces, me pareció un tuit que desde ese punto de vista es innecesario. Es obvio que hay responsabilidad del Presidente, pero eso no le quita un ápice la responsabilidad de los ministros, del Presidente del Puerto, etcétera, que eso no... Lo que pasa es que una cosa es decir que es innecesario, porque es una obviedad señalar que él estaba al tanto de todo lo que se hizo. Otra cosa es decir que se está presionando a... Es que cuando uno no le ve otro sentido, tiene derecho a especular que puede tener esa intencionalidad. O sea, queda en la órbita de interpretación de cada uno. ¿Cuál es el sentido de eso? Es una especulación dura, ¿no? Porque se podría decir, si especulamos, podemos especular con que él está asumiendo una responsabilidad política explicitándola y listo. Decir que el Presidente está presionando a la justicia... Está la firma del Presidente en la resolución del Consejo de Ministros. O sea, es trivial, obvio... Bueno, de hecho, en esa discusión que se armó en Twitter enseguida, algunos referentes del Frente Amplio dijeron es como, bueno, está pechereando como que fue responsabilidad política de él. Y otros dijeron, recuerdo a Carrera, y no recuerdo, ahora había otro muy notorio, pero no recuerdo, que decía, está presionando a la justicia. Son como dos interpretaciones distintas, ¿no? Pero en el fondo es una interpretación absolutamente válida, creo yo, porque era un tuit que no agrega nada en el sentido de las responsabilidades políticas. Es obvio que es así, y bueno, y cae justo en el momento en que se presenta la denuncia penal. Igual confiamos en que la Fiscalía y la Justicia van a actuar con total ecuanimidad independientemente de este juego político. Tiene una pregunta Paula que yo la interrumpí así que... No importa, pero Nico también tiene. Porque es por otro tema. Es por otro tema. Bueno, está volviendo al ruedo nuevamente Raúl Sendik, los últimos días lo hemos visto bastante, lo vimos en el Congreso. ¿Qué pasa si Raúl Sendik quisiera ingresar a la serenista? No, no creo que esté planteado, porque evidentemente no es de los espacios o sectores con los que tenemos la sintonía política que tenemos con los que ya se sumaron y se van a sumar al espacio. ¿Y cómo ve que esté reapareciendo Sendik públicamente? Tiene todo el derecho. Desde el punto de vista de la fuerza política, hubo una resolución a partir de aquel informe del Tribunal de Conducta Política, se le dio un espacio, un tiempo en donde, digamos, no se le habilitó el accionar político-electoral. Ese tiempo terminó, así que se integra como cualquier otro en el funcionamiento del Frente Amplio. El espacio entonces ya tiene nombre, se va a dar a conocer hoy. Hoy a las seis y media en la huella de Seregni. No se puede adelantar, no es a la serenista, el nombre. Seregni o progresista va a estar en el nombre. Capaz que están las dos. Capaz que están las dos. ¿Quién te dice? Más allá de cómo le llamemos, creo que está claro que el orden de progresistas da esta idea del perfil que tiene el espacio, de la búsqueda de sectores amplios, incluso apuntando a sectores de la población que no necesariamente son Frente Amplistas, pero con la luz que arroja el perfil de Seregni en su ética, en su coraje, en su forma de hacer política, nos sentimos totalmente herederos de esa visión que el general nos legó para siempre. Y que el ex vicepresidente no va a estar en el sector... ¿Cómo, perdón? Y que el ex vicepresidente no va a estar en el sector sereñista. El ex vicepresidente... Ah, gracias. Gracias, Vergara, por acompañarnos. Así es un gusto. Como siempre, un placer. Buena jornada, nos vemos. Bueno, amigos, vamos a actualizar a esta hora los títulos de la jornada.